Hoy nos encontramos en una torre que seguramente has visto en la ciudad de Puebla, muy característica por su diseño, en color negro. Seguramente la has visto desde Avenida Tlizcayo, desde Periférico. Nos encontramos aquí en el nivel del fogatero, las amenidades. Y te voy a mostrar un poco de este desarrollo, esta torre vista desde las alturas y algunos departamentos que tenemos en Adamant. ¡Suscríbete al canal! Los increíbles departamentos ubicados en el exclusivo edificio Adamant 1 son una joya inmobiliaria situada en la zona más exclusiva de la ciudad de Puebla, diseñado con un estilo moderno y sofisticado. Este espacio ofrece comodidad y lujo en cada rincón. El edificio Adamant 1 ofrece una amplia gama de amenidades diseñadas para satisfacer las necesidades y deseos de sus residentes. Desde el impresionante lobby de doble altura y la recepción atenta, hasta el servicio del concierge que está disponible para ayudar en cualquier solicitud, los residentes se sienten verdaderamente mimados. Otras amenidades incluyen una lavandería conveniente, servicio de ballet parking, un pet center para las mascotas, cuarto de correo y mensajería, así como un cajero automático en el lugar. También hay una sala lounge de trabajo para relajarse o realizar reuniones informales, salas VIP para juntas de negocios y un divertido salón de juegos equipado con mesas de billar y videojuegos. Para aquellos que desean mantenerse en forma, el edificio cuenta con un gimnasio con impresionantes vistas panorámicas, así como una terraza exterior con chimenea para disfrutar de momentos de relajación. Además, los residentes pueden disfrutar de una refrescante alberca con carril de nado, un asoleadero y áreas de asadores para reuniones sociales. ¡Sí! La ubicación de este departamento es privilegiado, con una cercanía excepcional a varias universidades reconocidas como el Tecnológico de Monterrey, la Universidad de Anáhuac, la Universidad Iberoamericana y el Complejo Cultural de la UAP. También se encuentra cerca de una variedad de centros comerciales de renombre como Sonata en Lomas de Angelópolis, Vía San Ángel, Palmas Plaza, Angelópolis y Solesta. Además, en las cercanías hay una amplia selección de restaurantes, corporativos y agencias de autos de lujo, lo que brinda a los residentes acceso a una vida llena de comodidades y experiencias exclusivas. Y bueno, pues aquí nos encontramos en el piso número 7. Vamos a ver este loft que cuenta con una terraza para los que buscan espacios prácticos con buenas vistas. Acompáñame a verlo. Este departamento cuenta con una amplia gama de servicios incluidos, lo que hace que la experiencia de vivir aquí sea aún más conveniente y sin complicaciones. Los servicios incluidos son el agua, la luz, el gas, el internet de alta velocidad y el servicio de televisión por cable Skype. Además, el mantenimiento también está incluido, asegurando que todas las instalaciones se encuentran en perfecto estado. Si lo que buscas son espacios independientes, nos encontramos en la nivel 5. Aquí vamos a ver un departamento. Acompáñame a verlo. Este encantador departamento en Adamant 1 te ofrece una vida cómoda y sofisticada con sus características bien diseñadas. Consta de una recámara amplia y acogedora, un baño completo de estilo moderno y una práctica cocina integral para preparar tus comidas favoritas. El espacio de sala y comedor está pensado para crear un ambiente acogedor y funcional. Además, cuenta con un clóset espacioso para organizar tus pertenencias. Una característica destacada de este departamento es su terraza, donde podrás disfrutar de momentos al aire libre y relajarte. También cuenta con un medio baño adicional para mayor comodidad. En resumen, este departamento tipo loft amoblado en Adamant 1 es el lugar perfecto para aquellos que buscan una vida de lujo, comodidad y exclusividad en la hermosa ciudad de Puebla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!